Bueno, esto no lo vieron. Vi que Pablo dijo que lo iba a explicar, iba a explicar la demostración teórica la clase que viene, pero la verdad es que para resolver los ejercicios no hace falta saber la demostración. Es como una especie de de truco, es como cuando haces Ruffini en matemática, o cuando haces son como esas cosas yo las veo como un truco. Hay un teorema detrás, obvio, pero bueno, no necesitamos saberlo. Igual obviamente después, cuando Pablo lo explique, por ahí se entiende mejor. Pero la idea es enseñarles a resolver los ejercicios de la guía. Bueno, supongamos que yo tengo un circuito así, o sea, esto se lo robé a un tipo de YouTube. Este circuito. Supongamos que quiero no sé, agarrar una carga por ejemplo la que está ahí arriba y la quiero sacar y la quiero reemplazar por otra cosa. No es que yo pueda meter lo que quiera ahí. Capaz yo enchufo algo y explota todo el circuito. O tal vez enchufo algo y no no pasa nada, ¿no? Por ahí enchufo una lámpara y ni se prende. Entonces, ¿qué hago? Voy a calcular todo el circuito para ver qué resistencia tiene que tener el elemento que yo voy a meter ahí. ¿No? Y tengo que hacer un culo terrible, ¿no? Porque miren eso. Hay pilas a toda vuelta hay un triángulo yo tengo un triángulo y ya me entro en pánico y bueno me dice que yo puedo definir un circuito equivalente entre esos dos puntos A y B o sea, yo saco esa carga que está ahí puedo definir un circuito equivalente donde me queda esto. ¿Sí? O sea, esto es un terrible hack. Yo ahí sabiendo esa resistencia que la llamamos de T-Bening TH de T-Bening y el potencial de T-Bening el voltaje de T-Bening yo ya puedo saber qué puedo poner ahí y qué no puedo poner ahí entre A y B, ¿no? Ahora cuando veamos el tema de potencia vamos a entender bien por qué querría saber exactamente. bueno después, claro yo acá puse donde luego se coloca la carga o no ya veremos entre los puntos A y B ahí vos vas a poner tu carga que vos quieras. ¿Sí? Bien ahora el tema es calcular la resistencia de T-Bening y el voltaje de T-Bening. como dije antes es un método muy sistemático entonces la mejor forma de verlo es con un ejemplo el primer problema de la guía que es el 8 dice ayer el equivalente de T-Bening del circuito de la figura ahora pongo la figura desde los puntos A y B ¿sí? o sea siempre un circuito equivalente de T-Bening siempre tiene que ser entre dos puntos que tengan una diferencia de potencial ¿sí? fíjense el circuito que yo agarré acá arriba fíjense que en el medio hay una carga eso me dice que sí o sí va a haber una diferencia de potencial ¿sí? ahora si yo agarro dos puntos que están conectados por un cable nada más están al mismo potencial ¿sí? y no tiene sentido definir un circuito de T-Bening a partir de eso bien y después claro me dice una vez que determine cuál es el circuito voy colocando distintas resistencias a ver qué pasa bueno no importa esto lo vamos a ver después lo que importa es ver el circuito este es el circuito original ¿sí? yo tengo este circuito y de repente yo quiero enchufarle algo entre A y B entonces en vez de hacer todos los cálculos hago el equivalente de T-Bening de este circuito ¿sí? entonces acá yo no elijo como hice antes acá directamente el problema me dice tengo el punto A tengo el punto B calculando un circuito de T-Bening para estos dos bueno entonces tengo que calcular dos cosas ¿no? la B de T-Bening y la R de T-Bening bien vamos a ver cómo calcular la R de T-Bening lo que yo hago para calcular la R de T-Bening es dejo el circuito como está y donde hay fuentes o pilas las reemplazo por un cable ¿sí? o sea este circuito de acá me quedaría así ¿ok? entonces el teorema de T-Bening me dice que una vez que saqué las fuentes la resistencia de T-Bening va a ser la resistencia equivalente del circuito ¿sí? y esto es lo mismo que hacíamos en capacitores solo que las reglas son inversas ¿no? en serie sumamos en paralelo hacemos la suma de las inversas bien yo sigo siendo así medio ciego de los circuitos y si o si necesito volvérmelo a dibujar y este circuito es este circuito ¿sí? están en paralelo ¿esto está subido a algún lado en la página o algo? uy me olvidé de mandarlo ahí se lo mando ¿lo quieren ahora ya mismo? no es que preguntaron por el chat por eso pero tranquilo es un segundo perdón me realbíe ahí se está cargando enviar fíjense si llegó al mail del grupo de de física lo subo igual también aprovecho perdón yo perfecto ¿llegó? sí bueno bueno entonces vemos que están en paralelo ¿no? entonces bueno ¿cuál va a ser la resistencia equivalente? la cuenta en paralelo para dos es multiplicarlas y dividirlas por la suma ¿no? y esto me da cuatro ¿está? entonces ya está ya tengo R de Tebenim ¿qué me falta? B de Tebenim ¿sí? que es la fuente ahora lo que hay que hacer es volver al circuito original y dejarlo ¿sí? ahora si yo tenía una carga entre A y B como el dibujo ese que le dije que que lo había sacado de YouTube la tengo que sacar ¿sí? si acá hubiese habido una resistencia y me piden hallar el equivalente de Tebenim entre A y B para calcular tanto para la parte de tanto para esta parte donde calculamos las fuentes como para la parte donde vamos a calcular perdón las resistencias como para la parte donde vamos a calcular las fuentes entre A y B no tiene que haber nada ¿sí? bien entonces el teorema me dice que la fuente la fuente de Tebenim B de Tebenim es la diferencia de potencial entre A y B ¿sí? entonces ahí si se ve BA menos BB es B de Tebenim bueno para este circuito fíjense que el punto B está conectado a los dos bornes negativos de las baterías ¿sí? entonces eso me quiere decir inmediatamente que el potencial en el punto B vale cero ¿se ve eso? si no bueno ¿se entiende esto? que el potencial de B vale cero ¿por qué? no no la veo o sea estoy conectado entre los dos bornes de la batería ¿sí? sí cuando cuando haces el fíjate fíjate que ahí tenés una malla ¿no? ¿qué vas haciendo? arrancás de 15 suponete que la recorres haces el método de mallas de Kirchhoff y la recorres en sentido horario ¿no? entonces ¿qué haces? decís 15 menos la corriente que circula por acá por 5 ohm menos la corriente que circula por acá por 20 ohm menos esta fuente porque está al revés de como la recorro ¿sí? ¿y esto es igual a qué? según la ley de Kirchhoff igual a cero a cero y bueno entonces todos los puntos que estén acá van a ser cero ¿sí? ¿se entiende? ¿se ve? no pasaría la corriente también por ahí por ahí abajo está bien pero y eso que o sea claro pero no tenés diferencia ¿te acordás que vos podés tener un conductor conectado a tierra y que circulen cargas para que se acomoden en el conductor claro y bueno la corriente son cargas que se mueven ¿no? bien o sea vos podés tener una corriente que se está yendo a tierra ¿sí? no importa que el potencial sea cero ¿está? está te hago una pregunta con respecto a esto o sea vos decís que BB es cero y lo veo así con la explicación del tema de recorrer la malla pero es medio arbitrario ¿no? o sea uno podría haber agarrado cualquier punto en toda la malla y decir acá es cero porque doy toda la vuelta a la malla o sea no sé si está bien como que vos definiste a tierra del B ¿sería una cosa así? sí ponele o sea yo quiero definir la diferencia entre A y B si vos haces elegís un punto arbitrario como vos decís A te va a dar distinto de como me va a dar a mí pero te va a dar de tal manera que la diferencia sea la misma ¿sí? oye gracias ¿se entiende? sí ahí hay creo que entendí bien bueno entonces me falta calcular B A ¿sí? ahora el potencial en A fíjense que este potencial acá es igual que el potencial acá ¿no? en el nodo ¿sí? porque en el medio hay un cable ¿se ve acá? en el dibujo bien entonces uy perdón entonces hago arranco desde la batería de 15 ¿no? paso por la resistencia de 5 ohm o sea que el potencial en A perdón puse 10 ahí quise poner 15 esto es 15 no sé no sé cómo cambiarlo desde acá 15 bueno después lo arreglo y lo subo de vuelta bien entonces es 15 volts menos la corriente que pasa por 5 ¿sí? y eso va a ser el potencial luego de la resistencia de 5 ¿me siguen hasta acá? también podrías arrancar de acá y hacer al revés ¿sí? yo elijo el sentido horario y uso la ley de Kirchhoff resto las sumo la pila que va para mi lado y resto la la resistencia ¿sí? bien genial bueno entonces BA va a ser 15 esto es 15 no 10 menos 5 por i pero i no la sé ¿sí? entonces ¿cómo calculo i? para calcular i me fijo que tengo una sola malla ¿no? entonces uso la ley de Kirchhoff de mallas en esa malla ¿sí? hago 15 menos 25 ¿por qué? porque están en serie directamente la sumé por i menos 40 cero y me da menos un amper bueno que me haya negativo quiere decir que elegí el sentido al revés ¿sí? se ve que circula de forma media o sea circula así ¿no? y bueno puede ser que tenga sentido porque el potencial de esta batería es mucho más alto que esta ¿no? bien ¿se entiende como calculé la corriente? ¿se entiende? bien Pablo ¿te puedo hacer una pregunta? no pensando por ahí en el sistema el circuito anterior que era un lío o sea uno vos lo que estás haciendo si tuvieras más cosas es agarrás un camino y buscás una malla ahí como para que te quede fácil la cuenta digamos sí esa es la idea van a ver en los circuitos o sea de G hay un ejercicio que es el ejercicio de Tebeni que es el 9 y ese o sea hoy yo voy a enseñar todos los trucos como para que puedan resolver ese porque es el único que que es más o menos así grande como el como el que les mostré al principio perfecto bueno entonces yo había dicho que B de Tebeni era BA menos BB y había definido BB como 0 entonces BA es 15 volt acá lo puse bien menos 5 ohm por 1 amper 10 volt se ve que de acá estaba el error el resultado final era 10 volt ¿sí? entonces el equivalente de Tebeni ya está 10 volt 4 ohm ¿está? bueno pero para qué sirve esto porque está bien hice la cuentita está bueno pero tiene que tener una utilidad ¿no? entonces acá es donde entra la parte de potencia ¿sí? una resistencia es es como un un aparato que convierte energía ¿sí? convierte energía eléctrica energía térmica bueno en física 4 van a ver termodinámica y y van a ver el concepto de calor una lámpara tiene un filamento adentro que se calienta hasta que se calienta tanto que empieza a emitir radiación en el espectro visible para los que cursaron F2 saben que la el espectro electromagnético es enorme pero el visible es corto que es el que vemos bueno la lámpara calienta hasta el punto de emitir en el visible o sea lo que calienta es la resistencia que tiene una estufa eléctrica que tiene resistencias se calientan y te emiten el calor directamente así hacia abajo entonces supongamos que no sé no sé a ver pasa que esto es corriente continua los circuitos de la vida real de hogareño son de corriente alterna no se me ocurre un ejemplo salvo un árbol de navidad no sé ni siquiera porque está enchufado a la corriente de la casa pero supongamos que estamos en la O3 y que bueno yo soy su ayudante de la O3 no sé en un universo muy paralelo casi inverso a este y ustedes hacen un circuito y vengo yo digo che quiero conectar mi pava eléctrica puedo entre estos dos puntos y no sé calculate la resistencia de Thevenin calculate el voltaje de Thevenin y fíjate ok ¿por qué? porque lo que yo quiero es ver cuánta potencia necesito para que mi mi pava caliente porque la potencia está definida como energía sobre unidad de tiempo ¿sí? entonces el calor que me entregue la resistencia que yo voy a conectar que en este caso va a ser una pava eléctrica yo quiero que me caliente con cierta potencia no quiero estar esperando 12 horas ¿sí? entonces lo que quiero buscar es maximizar esa potencia o sea como la la resistencia transforma energía eléctrica en energía calórica si esta energía la dividimos por unidad de tiempo es una potencia ¿sí? entonces se puede definir la potencia que disipa se dice una resistencia a través de la corriente que pasa por ella y la resistencia de esta forma ¿sí? p es igual a i cuadrado por r entonces en el ejercicio te dicen bueno conectate un ohm conectate cinco ohm conectate así y vas calculando la potencia disipada en cada uno ¿sí? vos tenés que o sea como te queda un circuito nuevo en serie te queda cuatro ohm más la resistencia que coloques entre entre a y b a y b te queda cuatro ohm más algo esa es toda tu resistencia total entonces usando la la ley de ohm te queda que i es igual a 10 volt sobre cuatro ohm más tu ri que vos conectes ¿sí? y acá está lo interesante este ejercicio que es lo que yo decía bueno yo quiero que mi pava caliente lo mejor posible lo más rápido posible o sea que que emita más energía en menos unidad de tiempo sea que tenga la potencia máxima entonces quiero ver cuánta resistencia tiene que tener mi pava para que la potencia sea máxima ¿sí? entonces ¿qué hago? y bueno matemática la r para que la potencia sea máxima es cuando la derivada de p respecto a r evaluada en la potencia máxima me da cero ¿sí? ¿está bien? y la derivada de p respecto de r recordemos que i es una función de r ¿sí? p i cuadrado sobre r acá i tenemos esta c ri que nos planteaba el ejercicio ahora lo hago para un r genérico y bueno entonces tengo una regla de la cadena ¿no? me queda 2i de r por la derivada de i respecto a r por r más i cuadrado de r ¿sí? bueno y r es esto y la derivada es menos esto dividido o sea menos esto y lo de abajo todo al cuadrado ¿sí? si reemplazo y resuelvo van a ver que es muy fácil les queda todo re lindo y resulta que la resistencia que me va a entregar la potencia máxima es 4 ¿sí? hagan la prueba agarren la fórmula de potencia pongan 3,4 y van a ver que les va a dar un valor pongan 4 y van a ver que les va a dar un valor más grande y después pongan 5,2 y van a ver que les va a dar un valor más chico ¿sí? van a ver que este es el máximo si no grafiquen la función lo que pasa es que para graficar la función tienen que adimensionalizar ¿no? porque tiene unidades distintas la forma va a quedar la misma ¿no? pero si acá no sé no sé cómo va a ser o sea no les va a quedar no van a poder ver esto ¿sí? con tema de unidades dice ¿que haya dado justo la misma resistencia que teníamos al principio ¿fue una coincidencia? no lo sé no lo sé no, no sé o sea es una buena pregunta para que le hagan a Pablo cuando explique la demostración del teorema no sé si Andrea o Facu tienen la respuesta no, no es una coincidencia que la R máxima eso es lo que es el teorema de máxima transferencia de potencia ¿no? que la R máxima es igual a la R que tenés conectada en serie a la fuente la R equivalente total en serie a la fuente no es una coincidencia es el teorema de máxima transferencia de potencia pero Pablo ¿no lo mostró? eso no, no dijo eso pero o sea dijo que estaba relacionado con la R chica de la fuente pero pero vimos la cuenta igual hicimos la cuenta con la R una R y daba era siempre es una vez que uno tiene el equivalente de Thevenin como una fuente y una resistencia la resistencia que conecta en serie para que haya máxima transferencia de potencia esa resistencia que uno está conectando que se suele llamar resistencia de carga tiene que ser igual a la R de Thevenin o sea no lo vimos con Thevenin pero lo vimos en la clase anterior de O claro R de Thevenin no en este contexto pero lo habíamos visto claro pero que tiene que quedar claro que es una única resistencia total ¿no? o sea el circuito tiene que estar resumido a una fuente y una resistencia por eso dije Thevenin listo perfecto bueno entonces no era una coincidencia bien entonces ya sabemos bueno aparte de que vimos como como hallar la resistencia para tener la potencia máxima ya sabemos cómo hacer esto para cualquier circuito ¿no? bueno esta parte en el problema 10 son 4 y elegí 2 que me gustaría que los no sé ver si se tienen ganas de poner a hacerlos hacerlos ahora un rato o no sé elijan uno porque capaz no llegan a ser los dos elijan uno de los dos y y tienen ideas a ver cómo harían para resolverlos ¿sí? Pablo pregunto me quedó una duda así como sistemático lo de Tebenin es saco todas las baterías digamos y hago la resistencia equivalente y después miro la diferencia de potencial entre los dos puntos por algún camino digamos eso eso sería exactamente si y si el si el circuito que te dan suponete que acá yo te doy un circuito donde entre A y B te conecte una resistencia la tenés que sacar ¿sí? sí ya vamos a ver cuando al final les tire ya van a estar en condiciones para resolver el 9 que es el ejercicio de Tebenin de la de la guía digamos el más el más el circuito más grande ahí vamos a ver que viene con una resistencia y les voy a mostrar cómo tienen que dibujar los dos circuitos tanto para sacar R de Tebenin como así que bueno si les parece elijan uno o bueno si terminan uno rápido que ponganse a hacer el otro si tienen ganas no sé y los discutimos los dos yo abajo en la hoja ah bueno pero ya se los mandé bueno traten de no mirar y fíjense claro no la idea si exacto la idea es que vos hagas esto llegues a esto si exacto tenés que sacar el B y el R de Tebenin que interesante lo de la máxima transferencia de potencia no me acordaba eso cuando lo resumís a una batería y una resistencia siempre es así claro muy loco claro como yo estaba leyendo el Griffith sí bueno ¿qué hay más quórum para el lado o el C para arrancar con el lado o con el C A A A un C tres A bueno 3 A 3 A 3 A bien me gusta ese número bueno eh bueno B dijeron arrancamos con el A entonces vamos a descomponer la resistencia R en dos resistencias en serie ¿sí? eso ¿lo vieron? ¿lo ven? ¿se dieron cuenta? bien entonces ¿cuál es la clave acá para poder hacer eso? o sea ¿qué es lo que me permite poder hacer eso? no no descomponer las resistencias sino ¿qué más puedo hacer aparte de descomponer las resistencias? eliminar bueno pero antes con el punto A ¿qué puedo hacer? ¿podés como separar la resistencia y poner el punto A en el medio digamos? claro ahí va esa es la clave ¿sí? fíjense que si yo separo la resistencia justo corto acá donde queda alfa R y la otra parte es uno menos alfa por R entre entre el punto de corte y el punto A no hay nada solo un cable entonces está el mismo potencial ¿sí? y esa es la clave del ejercicio y después el punto B ¿qué pasa? ¿qué puedo hacer con el punto B? ¿dónde lo puedo colocar? claro a la esquina al nodo ¿sí? pongo el B en el nodo entonces me queda así ¿está? acá como ven hice muchísimo abuso del Paint y y bueno se entiende igual ¿no? queda 1 menos alfa por R la de arriba después viene A después viene alfa por R y B en la esquina ¿sí? 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 bien bueno entonces empiezo con la resistencia de Tebenin como dijeron por ahí elimino la batería pongo un cable y ya hago el paso y ya hago el paso o sea me salteo el paso intermedio de sacar la batería y ordeno el circuito como me gusta verlo a mí porque yo soy ciego y sí esa alfa no no la hice yo es la que estaba en la guía bueno se ve que están en paralelo ¿no? es idéntico al que hicimos antes ¿no? Pablo ah tengo el audio sí Lucas sí ahí está no que te quería preguntar o sea yo estoy ahí con el C y riesgo de spoilers digamos pero me falta una ecuación estoy encarándolo ya la resistencia equivalente salió el tema sería la diferencia de potencial que necesito sacar las corrientes digamos en cada rama y me falta una ecuación porque no estoy conectando A y B si los pudiera conectar podría aplicar mallas en esa segunda malla y tengo la ecuación que me falta ahí me o sea valdría como imaginarme que están conectadas no sé si estás usando el truco que hay que usar para hacer el C ah seguramente no sí en Tebenin hay trucos es como Tebenin es un truco y hay trucos adentro del truco es como es muy meta Tebenin está bueno está bien entonces lo pienso un ratito más a ver si sale algo bien entonces yo lo redibujé así el que ya directamente acá imagínense que esta fuente no está y ya puede ver que están en paralelo si nos fijamos el anterior que resolví pasa como lo mismo ¿no? o sea cuando queremos cuando elimino perdón cuando elimino las fuentes me queda que uno de los dos puntos está entremedio de las dos baterías o sea que tiene dos caminos de las dos resistencias o sea que tiene dos caminos posibles para llegar a B lo cual lo hace estar en paralelo y acá pasa exactamente lo mismo ¿sí? entonces una es alfa R y la otra es 1 menos alfa R entonces como están en paralelo las multiplico y las divido por la suma que la suma es R ¿sí? y me queda que la resistencia de Thevenin es alfa por 1 menos alfa por R entonces para la B de Thevenin tengo que calcular la diferencia potencial entre A y B fíjense cuál les parece la forma más sencilla de calcular la diferencia de potencial con la resistencia alfa R exacto sí la diferencia es la es directamente la tensión que cae en la resistencia ¿sí? entonces la diferencia de potencial es I por alfa R ¿sí? esta corriente I es la que circula por yo puse el circuito más simple de todos que es la pila y la resistencia si volvemos acá vemos que es eso ¿no? porque por A por este cable digo no circula nada por este cable no circula nada es como si no estuvieran el punto A lo puedo poner acá el B acá y ¿cómo es? no perdón está re lento esto 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 de scrollear está complicado ahí está entonces es directamente la ley de O tengo una pila epsilon una resistencia R y es epsilon sobre R entonces reemplazo I acá por epsilon sobre R cancelo las R y me queda que el B de Thevenin es alfa por epsilon y este es el circuito equivalente ¿llegaron a esto? los que lo y las que lo pudieron resolver Pablo ¿te hago una pregunta? sí ¿no sería o capaz me perdí cuando vas de B de A a B ¿no sería menos IR? o sea menos I alfa R por convención digo no es que o sí en realidad la diferencia potencial es como si querés lo podés tomar como un módulo no es como el delta B entre el punto A y el punto B ok gracias fíjate que o sea las pilas siempre las pones como positivas ¿no? si la recorres al revés la pones negativa pero esto te tiene que quedar un valor positivo y esto también porque es una resistencia o sea son no sé 15 volts ponele y no sé 5 no sé ni idea ¿se ve? sí sí gracias bueno la gente que hizo el C ¿se entendió bien el A? ¿alguna duda sobre el A? ¿no? ¿nada? no pasa nada Lucas no sé por mi parte no me jodió la consulta de hecho estuvo bueno para para advertir que hay usar un truco en el C yo no terminé de entender ¿por qué decís de dónde viene que la pila tiene resistencia R? ¿la pila perdón tiene resistencia R? sí ¿puse eso en algún momento? tal vez en animal yo dije que el circuito te queda te queda simple te queda una pila con un valor epsilon en volts que pasa por una resistencia es como lo que mostró Pablo el video de la papa con la lámpara la papa es la pila y la lámpara es la R es eso y usa la ley de Ohm así directamente ¿está? fíjate que si usás la ley de Kirchhoff te da también es lo que dijo Pablo cuando con todo lo de la ley de Kirchhoff me dio mucha risa porque dijo la ley de Kirchhoff en realidad se las robó combinó la ley de Ohm con la conservación de la carga y sacó la ley de Kirchhoff tiene razón no sé si se acuerdan de ese momento de la teórica bueno el C ¿quiénes lo hicieron? bien ¿cuál es el truco? a ver si se dieron cuenta ¿cuál es el truco del C? o sea no sé si es correcto lo que voy a decir pero no sé a qué te referís con el truco tampoco porque no sé lo que yo diría es que a lo que te referís es que para calcular la tensión de Thevenin es solo la la caída de tensión en R2 o sea en la R2 que está en paralelo con la en la en R2 ¿cómo? ¿en paralelo? digamos la que está vertical o sea reubicarías el punto A ¿a eso te referís? sí, pero solo para calcular la tensión no para la resistencia exacto porque porque no hay no hay corriente que esté circulando por la que está horizontal perfecto ese era el truco ¿sí? entonces para hacer uy perdón para hacer la parte de la resistencia Thevenin hay que usar todo normal saco la fuente y tengo que encontrar y tengo que encontrar la resistencia equivalente de este circuito que es la resistencia de Thevenin ¿sí? bueno acá por ahí algunos y algunas ya saben ya lo ven yo nunca lo veo y lo tengo que volver a dibujar y me queda esto ¿sí? tengo una serie más un paralelo ¿sí? el que está en serie fíjense que es R2 justo antes de A y está en paralelo con estos dos caminos llegando a B ¿sí? entonces me queda R2 más el equivalente paralelo entonces R de Thevenin es R2 más R1 por R2 sobre R1 más R2 y acá está el truco fíjense donde pongo A ¿por qué? por esta resistencia no circula corriente ¿sí? porque esto está abierto este punto no está conectado a nada entonces la resistencia llega acá y para allá no tiene a dónde ir ¿sí? este punto no está conectado a tierra o o sea está no hay nada ahí en realidad a ver algo se va a escapar porque no sé el aire lo podés considerar un dieléctrico si querés no sé pero el valor de corriente tiene que ser altísimo para que pase como una tormenta por ejemplo que cabe un rayo rompe la permitibilidad del aire y logra que el baje de la nube hasta el hasta el cuero tiene que ser una cosa enorme ¿sí? si no no circula nada por acá entonces este punto está al mismo potencial que este punto ¿sí? acá no hay caída de tensión ¿se entiende? se me cortó internet o no no Pablo se escucha está todo bien no lo ven a ver suponete que acá R2 claro suponete que R2 es una lámpara ¿no? entonces la lámpara tiene dos dos cables uno que va al positivo y otro al al negativo estoy hablando del portalámparas no sé si alguna vez hicieron una conexión eléctrica a una lámpara que la la enroscan en el portalámparas y conectan los cables ¿qué pasa si no conectas uno de los dos cables? ¿se prende la lámpara? no no y es eso ¿sí? o sea acá tenés un cable suelto que no está conectado a nada tenés acá le clavaste una lamparita a este punto con un solo cable y el otro cable a nada ¿sí? y no se prende la lámpara quiere decir que no circula corriente por la resistencia de la lámpara ¿sí? ¿se entiende? una pregunta entonces si no circula corriente en el la resistencia de Thevenin ¿por qué es que te podía dar algo? ah pero porque eso es otra cosa son dos cosas separadas calcular la tensión de Thevenin y la ¿dónde está? y la la tensión de Thevenin y la resistencia de Thevenin son dos cosas aparte se usan dos métodos distintos ¿sí? yo la verdad la demostración del teorema no lo sé y bueno lo va a dar Pablo la clase siguiente y por ahí lo sacás no sé si Andrea o Facul pueden explicar cuál es la razón por la que en un caso si la consideras y en otro no para mí es un método para resolver ejercicios y ¿es sistemático? ¿aprendo cómo usar lo y y ya está ¿sí? como no es algo que por ahí te sirva más adelante en la carrera yo lo veo no sé que como que por ahí no vale la pena enroscarse tanto pero obviamente que si te interesa le podés preguntar a Pablo y te lo vas a responder de hecho él va a demostrar el teorema ¿sí? gracias te pido disculpas por no saberlo pero no, no pasa para mí son son dos métodos uno para R uno para B y y ya está era de curiosidad no más así que no no pasa pero perfecto me parece bárbaro que que quieran saber yo no no lo sé esto porque este tema no esto lo damos por si queremos cambiarnos en general no sé en realidad es que no quiero no quiero meterme con la gente que que le gusta la O3 y no quiero pelearme con la gente que usa la O electrónica no electrónica está bueno igual yo aprendí un poco de electrónica en la O6 y está bueno bueno entonces esto es lo que lo que dije recién ¿no? al no estar esta residencia conectada a nada no circula corriente entonces puedo mover el punto A ¿sí? lo muevo de acá para acá y ese es el truco y bueno otra vez ¿no? igual que antes la forma de calcular la la diferencia de potencial que va a ser la tensión de Tevening es el potencial que cae en esta la tensión que cae en esta resistencia ¿no? o sea la corriente que circula por acá por R2 ¿sí? BA menos BB es I por R2 ¿cómo calculo I? y bueno tengo una sola malla esta esto no existe y la recorro usando la ley de Kirchhoff en realidad también es la ley de Ohm porque son dos series dos resistencias sumadas en serie y me queda que es epsilon menos I por R1 más R2 igual a C entonces I es epsilon sobre R1 más R2 reemplazo acá arriba en I por R2 y me queda B de Tevening B de A menos B de B igual a I por R2 epsilon R2 sobre R1 más R2 perdón ¿te puedo hacer una pregunta? sí te muteaste justo creo sí, sí tenés razón ahí va ahí va la razón por la que no circula corriente que en el punto A o sea se puede yo porque estoy medio atrasado y todavía me estoy poniendo en tema medio a las apuradas y tal vez esto no lo tenía tan claro pero es algo rápido igual nada más para demostrarlo así como con cuentas que no circula esa sería la ley de conservación de la masa de la carga que no se acumula a carga en ningún punto o sea tomás que lo que entra en la esquina nueva donde pusiste A es lo que sale para el lado de B y para el lado del lado original y después lo haces en el nodo del fondo y como no sale nada el entrante es cero también entonces exacto la ley de Kirchhoff de los nodos como dijo Pablo se la robó a la ley de conservación de la carga perfecto muy gracias bueno entonces el circuito equivalente me quedó así ¿no? las unidades están todas bien acá se cancelan los R y me queda Epsilon que tiene unidades de Volt y bueno acá me quedan unidades de Ohm también está todo bien y siempre quedan así ¿no? siempre me queda la pila la resistencia el IBER y después yo conectaré acá la carga que yo quiera ¿no? puedo siempre hacer el cálculo de la potencia ahora que ya lo hicimos ya sabemos cuál es y qué pasa cuando conecto la carga y la carga te va a cambiar la corriente que circule ¿no? o sea el B de Thevenin y el R de Thevenin no te van a cambiar lo que te va a cambiar va a ser la corriente que circule ¿sí? acordate que como vimos en el ejercicio anterior que I es una función de R donde R es la carga que vos conectás ¿sí? bien bueno ¿se entendió bien este? ¿alguna duda? ok silencio sigo creo que no que no hay ninguna duda o que querés que no entendiste ah ok me quedo tranquilo bueno el 9 bueno van a ver en la guía que está el 8 que es el que hice al principio el 9 el 10 que es el que hicimos recién A y C queda para ustedes el B y D y después está el 11 y el 12 ¿sí? para hacer el 11 y el 12 son como variantes son parecidos a a estos a los a los del 10 por ahí tienen alguna resistencia más poquito más complicada pero este a mí me parece que es como el 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 no es como el se tienen que hacer los otros ejercicios yo les recomiendo que hagan el 9 después de haber hecho todos los del 10 como mínimo pero bueno esto es lo que yo les decía ven acá me aparece una carga R entonces para resolver lo que hago busco la resistencia de Thevenin saco la fuente pongo un cable y saco la carga si se ve saqué saqué la fuente acá saqué la carga y acá tengo que calcular la resistencia equivalente del circuito si está bien para hacer esa parte los puntos C y D no no importan si es como si es como si estos dos cables no estuvieran está bien entonces acá hay que usar la magia que aprendieron con capacitores que bueno no es una magia es como una cosa aburrida pero tienen que usar lo mismo solo que a la inversa ¿no? las leyes de suma de resistencia son las capacitores al revés bueno encuentran la resistencia equivalente y para calcular la tensión de Thevenin tengo que sacar la diferencia de potencial entre A y B ¿sí? ¿qué hice acá? saqué la carga ¿sí? siempre 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 tengo que sacar lo que haya entre A y B porque la idea es ya había un circuito todo armado el que había conectado su plancha acá o su no sé o su estufa acá se va y ahora quiere venir uno con una pava entonces tiene que saber cuánto le puede poner para que no explote todo o para que le ande la pava ¿sí? esa es la idea de Thevenin ¿se entendió cómo resolver el 9? ¿con lo que vimos? bien por ejemplo a ver en la parte de calcular la tensión yo podría mover el punto A acá ¿sí o no? ¿sí o no? ¿no? no muy bien ¿por qué? porque ahí si tenés una corriente y una resistencia entonces tenés una caída porque el circuito está cerrado ¿sí? o sea está bien está abierto acá pero acá se cierra acá se cierra acá se cierra acá se cierra ¿sí? ¿sí? entonces ojo el truco ese valía por ejemplo si yo acá tuviese una resistencia podría moverse para acá y bueno no sé terminó el tema digamos quedan tres ejercicios para que hagan ustedes y bueno espero que que en la teórica puedan entender bien el teorema yo voy a tratar de yo presencio casi todas las teóricas voy a tratar de estar para entenderlo yo porque no me lo acuerdo de cuando puse la materia ¿alguna duda de todo lo que vimos? ¿de cómo aplicar el método? son dos métodos uno para R uno para B es sistemático hay que aplicar algunos truquitos y ya está ¿sí? obviamente que ¿quién era que me había dicho recién que venía medio atrasado? yo te había dicho pero porque me había atrasado con la idea anterior y tuve que hacer tuve que meterle a todas las cosas esta rápida claro a lo que voy es que obviamente antes de mandarse a hacer Kirch Tebenin hay que entender bien las leyes de Kirchhoff porque fíjense que para calcular las diferencias de potenciales entre A y B tienen que hacer recorridos por mallas por ejemplo acá podrían hacer una cosa así ¿no? usar esta malla capaz ¿se ve? entonces tienen que tener bien clara las leyes de Kirchhoff ¿sí? y bueno creo que hasta el 12 ya el 13 ya no es más Tebenin el 12 es el último ejercicio que tiene Tebenin de hecho creo que el 12 es solo el punto A este Tebenin después el resto no ¿sí? bueno ninguna duda ¿no? bueno no sé consultas generales no sé Andrea Facu yo no tengo consultas está bien entendí todo ella era una clase terrible así que es un buen inicio quedate tranquilo